entonces vamos a preguntarle a nuestra gente que tanto sabe del bicentenario un bicentenario pienso que no sé no sabe y 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 bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el youtubero salvadoreño dina cuánto es un bicentenario 200 y si te va con 300 no porque vi es de 2 entonces bicentenario 200 buenos entonces vamos a preguntarle a nuestra gente que tanto sabe del bicentenario buena doña una pregunta cuántos años es un bicentenario 100 ok respuesta afirmativa afirmativa 100 años ok bueno muchas gracias ya tenemos la primera respuesta un bicentenario cuánto dijo que es 100 años ok vamos a seguir bueno madre cuántos años es un bicentenario dice que no sé no sabe no sabe ok bueno muchas gracias bueno vamos a ver a alguien más solo una pregunta cuántos años es un bicentenario dos tres gracias vamos a ver vamos a ver por acá ya llevamos respuesta bien interesante verdad sí 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 ya yo creo que no hemos dado mucho por ahí vamos a ver aquí señor una pregunta cuántos años es un bicentenario no sé no sabe no wow wow vamos a seguir vamos a seguir hey jose cuánto es un bicentenario y estamos a las puertas de un bicentenario y la gente no lo sabe será por miedo vamos a ver a alguien por acá me voy a sentar por aquí muy buenas don le puedo hacer una pregunta bien sencilla cuantos años es un bicentenario un bicentenario bicentenario cuantos años es un bicentenario no allí si no le puedo decir cuantos pero sabe que estamos a punto de celebrar un bicentenario sí sí a través de lo que ha oído la comentando así como andamos así va ok muchas gracias vamos a ver con él cuántos años es un bicentenario doscientos años correcto doscientos años muchas gracias cuál es su nombre Héctor Vázquez muchas gracias chica ya le estamos atinando respuesta correcta muy muy buena doña solo una preguntita sencilla cuántos años es un bicentenario no no sé no sabe no creo son los nervios son los nervios vamos a ver al don acá una pregunta cuántos años es un bicentenario doscientos muchas gracias respuesta correcta ok sí claro bueno bueno ahí estamos vamos a seguir viendo acá esto está interesante don una pregunta cuántos años es un bicentenario un bicentenario un bicentenario cuántos años es doscientos años muchas gracias ahí está vamos a ver por acá a quiénes una pregunta ¿cuántos años es un bicentenario? hay otra vez ahorita doscientos años ¿cuántos? doscientos años ¿cuántos? ¿cuántos años? doscientos doscientos ¿en qué fecha se firmaron el acta de independencia? mil ochocientos veintiuno ¿afirmativo? afirmativo afirmativo ok muchas gracias vamos ya vamos conociendo un poquito estamos conociendo mucha información que tanto saben los salvadoreños con las fechas históricas de la independencia Dina no que el señor dice que ahí estuvo él ¿el qué? ahí estuvo cuando se estuviera se ratificó en mil ochocientos veintiuno ahí estaba yo ahí está bueno vamos a seguir preguntando por acá nos estaban haciendo miraditas una pregunta ¿con quién tengo el gusto? con Vicenta Vialta haré malo niña Vicenta ¿cuántos años es un bicentenario? ay ya no le puedo decir ay ya no le puedo decir ¿que le ayude a su hija? ¿cuánto? 100 años 100 años ok ¿en qué fecha fue la declaración de independencia o el acta? ¿se firmó? ¿en qué fecha? no, no sé ok bueno, bueno muchas gracias se está volviendo bien interesante ¿verdad José? así es muy interesante aquí toda la gente está jugando a la trivia ¿verdad? a ver ¿cuándo fue que se firmaron los acuerdos de paz? acuérdate acuérdate la acta de independencia la acta de independencia bueno vamos a ver alguien más que nos quiera colaborar vamos a seguir vamos a seguir por acá bueno buen provecho gracias ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años es el bicentenario? 200 años ¿segura? creo que sí ¿qué tan segura está? bueno digo yo que no sea un porcento segura digo ¿qué vamos a celebrar el día de mañana? 15 de septiembre ¿cuántos años? este 200 años ya bueno muchas gracias buen provecho bueno una preguntita ¿cuántos años es un bicentenario? 100 años 100 años ¿estás seguro? respuesta definitiva 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 ok muchas gracias bueno aquí tenemos a la doña también perdón ¿cuántos años es un bicentenario? 200 ¿segura? seguro como que me llamo como que me llamo mi nombre ¿cómo se llama usted? María segura como niña María 200 años en efecto gracias así que seguimos con esta trivia verdad pero mira nos ha llamado la atención Chepe ¿qué pasó? que hay mucha gente que desconoce cuánto es un bicentenario si se desconoce bastante así como yo confundo los acuerdos de paz con la firma de independencia pero vamos a ver qué más personas nos encontramos por acá y si les podemos preguntar cuándo fue y cuánto es un bicentenario bueno una pregunta sencilla ¿cuánto es un bicentenario? no tengo la mayor idea muchas gracias bueno igual seguimos acá verdad Dina no te ha causado algo de curiosidad saber que hay un buen porcentaje que la gente no sabe que es un bicentenario fíjate que podrían ser dos cosas según yo una que quizás no se sepa y otra es que cuando vuelves una cámara y te asustas aunque tengas la respuesta te da nervios entonces yo le atribuyo un cincuenta y cincuenta como decimos en la trivia un cincuenta y cincuenta y vos cuánto le pones yo un cincuenta setenta y cinco ¿el setenta y cinco de qué? no hombre yo fregando estoy hombre si realmente puede ser por lo que dice Dina verdad por lo de la cámara y por los nervios así que uno viene uno viene pensando a ver si si dejó la plancha encendida si le apagó el fuego de los frijoles y cosas así verdad y tú ya sabías que es un bicentenario te gustó la trivia del youtuber salvadoreño muchas personas no sabían y nos dieron diferentes respuestas déjanos en los comentarios a ver qué te pareció esta dinámica en el youtuber salvadoreño José así es el día de hoy se celebran exactamente doscientos años de que se firmaron los acuerdos de independencia en mil ochocientos veintiuno así que agradecemos a todos por haberse quedado hasta el final de este video y les invitamos a seguirnos en nuestras redes así es pero antes de despedir el video vamos a ver el siguiente videoclip con tomas de nuestros emprendedores y de El Salvador Endro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!